y el doctor Barreiro. Carlos Sánchez Lodito, el toro Larraulito. Háganme una ADN, yo Villita y Jiménez, su mujer Blanca Curi, Macri y el doctor Yuri. Archie de Narváez, Gurtón, Timfito, Páez, somos Juan Escubero, somos Moyo Sodero, Juan Raich y el cocinero. Estalone y Elova, ambos cualquier patoba, Duilio, Marcio, Morelli o Decaro, Bocelli. Son Llabrán y el abuelo, o Estiler, Mazarelo, o Laguna y Colina, Rodomo, Dadolina. Este es el papá de Jiménez Hernández. No es el papá de Jiménez Hernández. Por favor, por favor, aquí que lo vamos a... No es el papá de Jiménez. Sumo en este raconto a Lusich y retonto, Gilburquín, chacroata, y el majulombre rata. Hoy se galbertario, la fanática y Mario, una esposa del Juampi, somos Luli y Pampi, el vallano y Campi. Frobo, Marcos, Lombardo, Efraín y Bernardo, son Tatu y Pastrana, Luca y Edacualviana. Gabi, Facho y Lechman, Padre Lista y Esteemann, son Tiner, Favaloro, Chavo, Fuxi del Toro, este actor negro oro. Lo sorprendo con otro, Libón, madre del potro, Nocherobo, Badilla, somos Nick Mediavilla. Monzo, Nievo, Morales, Papo y Jirafales, Dacastantins, Ferrari, Michael y el Simio, ¡Ay! Ufa, el jefa de la ARI. Char Char Vins, Ronaldinho, o Pandolfo Perriño, son Aníbal y Homero, son Costanzo, y un Otero. ¡Suscríbete al canal!